Ya estamos Lore, quiero que me comentes ¿Qué tal? Allá en Argentina Me dijeron que grabaste una película ¿Qué tal? ¿Cómo fue todo? Sí, filmé varias películas Afortunadamente la última ¿Cómo estuvo la última? Esa es exactamente la que quiero saber Bueno, la última es una con Natalia Oreiro Que se llama Gilda No me arrepiento del tambor Y maravillosa Así mismo se llama Es una película basada en la vida de Gilda Que fue una cantante de música tropical Que murió en un accidente de carretera Y que es muy importante Tiene unas canciones muy lindas Y la experiencia fue hermosísima Hermosa, hermosa, hermosa O sea, ya sabés cómo es Hacer cine, es una vergüenza No, yo como mi reañón Mirando desde tu punto Diciendo hijo de mil Así hablando en un Es emocionante No, no, no ¿Viste lo que es el catering? ¿Viste lo que es el catering? En un cine, terminamos ¿Viste? En los catering, en los rodajes Es lo mejor Lo peor es que terminas rodando No, pero yo como, como Y mira, quiero decirlo Ah, bueno La juventud Métala preso Sí, comentame ¿Cuándo se estrenó esto? Bueno, para septiembre La película con Natalia O'Reiro En septiembre Antes de eso estuve haciendo con Lali Espósito Que es otra actriz también muy conocida Ahora, cantaba antes Lali Espósito También, permitidos Se llama la película Pero este aquí Que yo tengo un protagónico A punto de estrenarse Que se llama Madraza Madraza Y ahí conocí esta película Y hoy vengo interesadísima De saber más Así que felicitaciones a todos Y bueno, Madraza Ahora viajó al Festival de Toronto Esperamos tener suerte Ahí Y bueno, es una ama de cátaro Se convierte en sicaria Ah, bueno Así que Así que Pórtense bien ¿Por qué? ¿Es el protagónico? Es el protagónico En Buenos Aires ¡EU! ¡Sí! 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 ¡Paraguaya! ¿Me porto bien entonces? Pórtense bien. Tráiganme mucho mellú. Muchos calcitos. Vi que estaba haciendo. Espectacular. No sé cómo salió. Vamos a ver. Ojalá estemos... Filmemos algo juntas. Sí, ¿verdad? ¿Por qué no? Productores, productores. Las dos somos lindas, hermosas. Podemos ser feas horribles. Algunas tatas. Somos actrices neutras. Podemos hacer de todo. De todo, de todo. Cantamos, bailamos, guau. Guau. Podemos hacer playback también. Hablan guaraní las dos, supongo. Hablamos en guaraní. ¡Listos! ¡Listos! Y entonces, estamos acá. Estamos compartiendo acá la merienda. Y recordarles que estamos acá invitando más que nada para el estreno de la película. ¿El primero de septiembre? El primero de septiembre. Sí, por favor. Tienen que estar todos. Tenemos que apoyar lo nuestro, que es lo mejor que existe. Como decía un gran escritor, pinta tu aldea y pintarás el mundo. Valoremos nuestra cultura, nuestro idioma, nuestra comida, nuestra gente, nosotros. Somos lo mejor que hay. Así que vengan a ver esa película el primero de septiembre. Entonces, ojalá yo pueda volver de Buenos Aires para ese día. Voy a volver porque todo lo que uno desea lo puede cumplir. Claro que sí. Así que vayan detrás de sus sueños, compartan guaraní y disfruten, por favor. Sí, más que nada eso. Y sigan la página. Ah, sigan la página PeliculaGuarani.com Muy bien. Pueden encontrarlo en todas las redes sociales. Chao chicas, gracias. Chao, chao. Vamos a ver la música. Vamos a ver. Es que está.